Hola amigos, ¿cómo están? Soy Enrique Rodas de ER Studios Records y hoy hablaremos sobre la primera parte de la recreación de la canción Axel F de Harold Faltemeyer de la película Beverly Hills Cops. Así que, ¡bienvenidos! Gracias por ver el video. Bien, vamos a hacer el análisis de la canción Axel F, tocada por el famoso músico alemán Harold Faltemeyer. Antes, como introducción, hablamos un poquito sobre la película. Esta película fue en los años 80 un éxito. Una de las comedias, entre comedias de acción de Eddie Murphy, famoso obviamente por algunas películas de comedia que hizo luego, pero esta fue una de las primeras películas que hizo. Bueno, es muy interesante, sobre todo es una comedia con mezcla de acción, así que si todavía no la han visto, pues les recomiendo. Esta película necesitaba un creador para la soundtrack, entre ellas sacaron algunos, pero contrataron al famoso Harold Faltemeyer. Harold Faltemeyer es un compositor alemán nacido en Múnich el 5 de octubre de 1952 y fue muy famoso porque fue uno de los pioneros de la música electrónica. Hizo las canciones para las películas Steve and Hurts del 84, del 84 también la de Beverly Hills Cop, el 85 hizo Fletch, en el 86 hizo el famoso soundtrack para la película Top Gun y lógicamente para Beverly Hills Cop 2, Fletch Live, Tango y Cash que fue interpretada por Sylvester Stallone y la última que hizo es Cop Out en el 2010. Así que es muy conocido este famoso compositor de música electrónica alemán y la película icónica o la canción icónica fue su famosa canción Axel F de esta película que le pasó la fama, sobre todo porque esta película realmente viene, el nombre de la canción esta viene del actor o el personaje que interpreta Eddie Murphy ya que él se llama Axel F, Axel Foley se llama el policía de color Eddie Murphy que resuelve estos casos interesantes y obviamente utiliza la comedia y la acción para esta película. Cuento un poco la historia de que él lo quería al principio y después la CBS le presionó y lograron ponerle una canción y el último se hizo muy famoso, la MCA, insistió y le pidió que realmente forme parte de la película y luego le llamó Axel F esta canción. Bueno, en sí lo que nosotros vamos a hacer hoy es el análisis de la canción Axel F. Esta canción ya está creada en Pro Tools y si ustedes todavía no la han visto pues pueden entrar en nuestro canal ER Estudios de Grabación y buscar la canción o si no recuerden suscribirse porque podemos hacer el análisis y la creación y la grabación y todo lo como se hizo desde cero, todas las canciones que ustedes quieran, ya sea clásicos en español, clásicos en inglés y sobre todo haremos la explicación de cómo se hizo primero con el análisis de la canción, luego con la creación y grabación de los de las partes del teclado para la maqueta. También lógicamente si nos solicitan pues la parte de la batería, la parte de la guitarra, la parte del bajo y por supuesto la parte de la voz. Sí, en este caso ya tenemos hecha la maqueta. Esta canción por ser 100% electrónica no se necesita ningún instrumento normal a excepción de la batería electrónica que en el fondo también se puede crear con los pads de un utilizador o de una controladora MIDI y sobre todo se utilizan instrumentos virtuales. La segunda parte de este vídeo, de esta canción, hablaremos cada uno de los tracks, qué instrumentos se utilizó y qué instrumentos MIDI se utilizó para la creación. Hoy vamos a hacer el análisis, la primera parte. No olviden suscribirse, no olviden darnos un like para saber obviamente que les gusta esta canción y seguir con las partes, cada una de las partes. Primero vamos por la parte del riff. Antes quisiéramos analizar un poquito la canción. La canción, si ustedes se fijan, sol sostenido mayor es la tonalidad, pero su relativo menor es fa menor, por lo tanto las notas que forman parte de esta escala serían fa, sol, la bemol, si bemol, do, do, re bemol, mi bemol y fa. Sí, en este caso estamos hablando de la escala de fa menor. Vamos a tocarla. Eso sería desde fa menor, ¿no? Pero obviamente el relativo es mayor que empezaría desde sol sostenido, mayor. Entonces ahí sería sol sostenido, si sostenido, do, do sostenido, re sostenido, fa, sol y terminaría en sol sostenido. Y si corremos desde fa sería... Esa sería la tonalidad menor de fa menor, la escala menor de fa menor. Sí, esta canción está interpretado aquí. ¿Por qué se sabe qué es esto? Pues porque siempre todos los riffs y todas las partes de la canción caen ya sea en la o empiezan en fa, caen en fa o empiezan en fa. Por eso se interpreta eso, ¿no? Vamos a ver cada una de las partes. Esta es la maqueta. Como ustedes saben, si ya están suscritos de nuestro canal o han visto nuestros videos, todas nuestras canciones creamos primero una maqueta. La maqueta es una especie de plano o cimiento como si fuera la construcción de una casa donde nosotros primeramente creamos las partes de las canciones y sobre todo creamos el tiempo para no salirnos de tiempo, ¿no? También esta canción, como recordarles, que está en 120 BPMs. Por lo tanto, hemos colocado y hemos creado esta canción en este tiempo. La canción original tiene un poquito diferencias con 120, pero está más o menos en ese rango. Ahora, el autor Harold Faltemeyer utiliza ciertos efectos ya en la mezcla y en la masterización que comentamos. Pues también si nos interesa y si nos ponen un like y también nos ponen en comentarios, con gusto haremos también al final la mezcla y la masterización de todos los tracks. Por ahora estamos haciendo el análisis primero de las tracks independientes de análisis de la canción. Entonces, recordemos muy fácilmente, pues recordemos en el círculo de quintas, tenemos la tonalidad de sol sostenida menor o en su defecto la mayor sostenida, tenemos la bemol sostenida o la bemol, el relativo es fa menor. Entonces, de la mayor bemol, que sería la tonalidad, nos pasamos a fa menor, ¿sí? Que es el relativo. Aquí vemos en el círculo de quintas. Entonces, regresando a la canción, vamos a ir explicando uno por uno los tracks. La canción empieza primero con el famoso riff, el famoso riff que normalmente se utiliza un cierto sonido particular que explicaremos en la segunda parte del video de esta canción, donde ya haremos la parte de los teclados. Bueno, la primera parte es el análisis y lo primero que empieza es con el famoso riff. Vamos a tocar el riff principal, que es la canción. Lo hace dos veces, este riff, que es creo el más conocido de esta canción y por lo que le hizo famoso, ¿no? Luego empieza una parte de bajo. Esta parte de bajo también hace en el teclado. Bueno, antes, recordemos, produce un sonido de inicio de la canción. Normalmente es hecho con un sintetizador. También tenemos en nuestro canal un curso completo de síntesis, donde explicamos en nuestro sintetizador MUC Subsecuent 37. Explicamos cómo es cada una de las partes de cómo crear sonidos, ¿no? Este sonido de viento, que es un sonido de viento particular, lo colocamos aquí para iniciar la canción. Escuchemos el sonido de viento creado con el sintetizador MUC. Como ven, luego del primer riff, hace una iniciación de la canción con este sonido de viento. Seguido, empieza el riff de bajo. Vamos a colocar el riff de bajo, creado también con un sintetizador, es un bajo electrónico. Vamos a escuchar el riff de bajo. Nuevamente. Bien, este sonido de bajo creado con sintetizador también se puede hacer en un bajo normal o un bajo eléctrico con cuerdas, ¿no? Pero realmente es un sintetizador con un sintetizador ya que tiene un sonido particular, diferente. Y normalmente la música electrónica es tocada todo con el teclado, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Luego de esto, se repite ya la parte del bajo y del riff, los dos juntos, con un fondo de Asterville de batería electrónica. Escuchemos un pedacito de la batería, solo la batería como empieza y la parte primero del bajo y después del bajo y el riff. En el bajo y el riff ya empieza con el redoblante, la batería. Vamos a escuchar solo la batería. Ahí empieza el redoble, el bombo, ¿no? Y ahí el redoblante. Bien. En sí, la batería, todo esto se explicaría cómo inclusive se hace la grabación, se escoge los sonidos, se busca entre todos los sonidos o samples de bombos, redoblante, Asterville, Asterville cerrado, Asterville abierto y todo esto explicaremos en un siguiente video. Por favor, ayúdenos con un like y háganos notar que les interesa esta parte para poderles explicar. Luego de que se empieza, primero el riff, el riff principal, segundo el bajo y tercero el bajo con el riff principal, viene lo que llamamos melodía, o yo le llamo melodía. Viene a ser una especie de sonidos con acordes específicamente. Tiene un sonido un poquito de lo que se llama jorums o instrumentos de viento metálico. Obviamente es hecho con cintizador y hecho con ciertas técnicas. No es que solamente fueron grabados trompetas y trombones y cosas así. No, sino es hecho con cintizador. Y explicaremos también en un video la parte de teclados, cómo se escogió los sonidos para este instrumento o esta parte. Vamos a escuchar solo la parte de la melodía. De nuevo. Como lo ven, esta melodía relativamente es hecha solo con acordes. Normalmente las melodías son hechas solo con notas o máximo dos notas. Pero aquí están tocadas tres notas a la vez con diferentes acordes. Luego empieza un pedazo de solo batería, vacío totalmente. Y vamos a escuchar la parte de la batería sin ningún otro sonido. Antes quedó un espacio en blanco, o vacío, o en silencio. Nuevamente empieza el bajo una vez. La parte del bajo empieza una sola vez. Quitemos la batería. Obviamente con su batería en el fondo. Pero es prácticamente solo el bajo con la batería. Y luego viene una parte que yo llamé guitarra. Pero ¿por qué la llamo guitarra? Porque tiene un sonido como de una prima. Aunque realmente es hecha con un sintetizador. Es una melodía que va desde lo más agudo hasta lo más grave. Pasando por toda la escala de fa menor. Escuchemos. Y por último, viene nuevamente el riff principal dos veces para empezar las partes de lo que yo ya empiezo a llamar los finales. Los finales de la canción están divididos en cuatro partes. Viene una vez el riff principal o dos veces el riff principal. Y empiezan los finales. Primero vamos a oír el riff principal nuevamente. Y empieza la parte de los finales. Finales prácticamente son cuatro veces. Y realmente es muy sencillo los finales. Simplemente distribuye en las dos primeras partes las notas fa y luego hace un pequeño arreglo o una pequeña secuencia de tres notas. Así que primero escuchemos el primer final o la parte de la primera del final. Vamos a escuchar. Este se llama final. No olviden que ya tenemos hecha toda la canción. Un video completo con toda la canción interpretada de principio a fin en nuestro canal. No olviden verlo completo si no lo han visto todavía. Y recuerden si nos ayudan con un like y se suscriben. Pues haremos la explicación de cómo se toca cada una de estas partes. Desde cada uno de los instrumentos con el sintetizador hasta llegar a la parte de la batería. Bien, escuchemos la parte del final uno que yo llamo. Bien. Ahí mismo hace también en otra pista o en otro track una especie de también algo muy similar a esto. Pero combinando con el acorde. Específicamente con notas de acorde. Vamos a escucharlo. Bien. Estas dos partes forman parte del primer final. Vamos con la siguiente parte. La siguiente parte que yo llamo final dos. Se repite prácticamente el final uno, pero con la diferencia de que pone otro instrumento totalmente diferente. Vamos a ver, a escucharlo. El final tres ya hace una especie de secuencia. Vamos a escucharlo. Muy sencilla. Realmente les explicaremos paso a paso en el segundo video de la explicación de cómo se hizo los teclados. Y el final cuatro lo hace algo muy similar con otro instrumento. Bien, repetimos también en otro track lo mismo. Y por último hay una parte que yo le llamé coros A, que en el fondo viene a ser un sonido específico. Le puse un piano de fondo, ¿no? Vamos a escucharlo desde el principio. En sí, como ustedes ven, pues esta es la parte de los finales. Es lo que yo llamo cuatro partes del finales, ¿no? Antes de terminar con la melodía que viene a ser la parte de las trompetas o sonidos con acordes específicamente. La única parte que viene a acordes específicos. Vamos a escucharla. Subamos la parte de acá. Melodía. No olviden que sigue igual la batería ya con todos los instrumentos. Obviamente el asterbill, el redoblante, el bombo. Recuerden que al principio empezaba primero solo asterbill. Luego empezó asterbill y bombo. Y terminó con asterbill, bombo y redoblante. Y ahí empezaba toda la canción. Vamos a escuchar un pedacito de la batería. Bien, esta batería, uno de los instrumentos, que es un clap, se hizo obviamente con el efecto de delay. Eso también explicaremos en el video de la parte de la batería. Ayúdenos con un like, por favor. Y terminamos con la parte del riff principal. Recuerden, la canción empieza con el riff principal y termina con el riff principal. Nuevamente. Y ahí termina totalmente. Como ven, termina con una batería al final y sobre todo con el clap que les digo que tiene el efecto delay. Y termina la canción. La canción en sí se divide, como les comento, en primero el riff principal, luego el bajo, luego la melodía. Repite nuevamente el bajo. Viene ahí una especie de prima que yo llamo como guitarra, que es también un sintetizador. Una pequeña melodía como prima pequeña. Nuevamente repite el riff principal y empieza los finales. Los finales a la larga son cuatro, divididos por repeticiones de ciertas partes, con una especie de... Solamente tocando la tecla fa, luego tocando obviamente una pequeña melodía o secuencia de tres notas. Y termina con otros instrumentos. Luego viene la parte de la melodía y al final el riff principal. Todos combinados con la batería de fondo, que como les comento, pues es una batería electrónica, la cual la grabamos nosotros con nuestra batería Roland TD-11. Y explicaremos, lógicamente, en el video de la batería, paso a paso, desde cómo se conectó la batería, cómo se abrió el programa, cómo se hizo que cada uno de los tambores físicos de la batería electrónica suene específicamente a un tambor específico del instrumento virtual y todo esto. Bien, amigos, esperamos que les haya gustado este video. No olviden cualquier pregunta que tengan, hacernos en nuestros comentarios, ayudarnos con un like, suscribirse. Recuerden que este canal, la meta es enseñar desde el principio al fin, toda la creación de todas las canciones o clásicos que esperamos que nos pidan en clásicos de inglés y clásicos en español. Y explicaremos paso a paso cómo uno mismo puede tocar todos los instrumentos y puede grabarlo, mezclarlo y al final masterizarlo. Y también con el tiempo explicaremos hasta cómo hacemos el video, la parte del video, desde edición del video y este tipo de cosas. Así que muchísimas gracias nuevamente. Ayúdenos con un like y cualquier pregunta que tengan, pues nos avisan y nos veríamos en el próximo video. Gracias. Gracias.